Macario Music Créelo, créelo Reggie Jony JP Hola Voy a hacerte franco, tengo ganas de ti Desde hace rato y ya no me aguanto Es que a diario tenemos frío, mucho choque de mirada Es que he llegado a imaginar que también a mi Me tienes ganas, sí me la de una vez Aquí nadie está jugando, dímelo de una vez Sé que me estás tentando, dímelo de una vez Y nos perdemos, nos encerramos en un cuarto y lo hacemos Dímelo de una vez, aquí nadie está jugando Dímelo de una vez, sé que me estás tentando Dímelo de una vez y nos perdemos Nos encerramos en un cuarto a hacer el amor No quiero que luzca que es un soborno, se preste el momento Cheque el entorno, filmamos nuestra propia película porno Si quieres demencia de una, la forma porque Mi lengua no la tengo de adorno, créelo No la tengo de adorno, será bien rica la noche, busco locura Rántame por hacer que por eso me acomoda que lo que viene es salsa Mi mano va recorriendo su espalda, quiero acariciarla Besarla a mi mala, es bien rico el proceso, lograr excitarla Le gusta lo que siente, le quito el hilo con los dientes Maruña me muerdi, a la piña también Mi amor, soy un asqueroso, después que bajo con el trabajo me ves Hermoso, la lleno de dicha, la lleno de gozo Dice que chingando yo soy un monstruoso Que lo hago bien rico, que lo hago sabroso Dímelo de una vez, sé que me estás tentando Dímelo de una vez y nos perdemos Nos encerramos en un cuarto y lo hacemos Dímelo de una vez, aquí nadie está jugando Dímelo de una vez, sé que me estás tentando Dímelo de una vez y nos perdemos Nos encerramos en un cuarto a hacer el amor Dime que si pasamos un buen rato Hagamos el amor bien batro Yo sé que tú eres terrible, yo sé que tú quieres sentir el calibre Gozar el momento, siéntelo con talento Meneate con flow violento Mientras lo tienes adentro, frente a que yo me defiendo Así que yo sé que tú tienes ganas de probar desde hace rato Y mucho más ahora que me encuentro bien batro Te agarro y te desbarato Te pongo en cuatro y en la cama te mato Así que yo sé que tú tienes ganas de probar desde hace rato Y mucho más ahora que me encuentro bien batro Te agarro y te desbarato Te pongo en cuatro y en la cama Dímelo de una vez, aquí nadie está jugando Dímelo de una vez, sé que me estás tentando Dímelo de una vez y nos perdemos Nos encerramos en un cuarto y lo hacemos Dímelo de una vez, aquí nadie está jugando Dímelo de una vez, sé que me estás tentando Dímelo de una vez y nos perdemos Nos encerramos en un cuarto a hacer el amor Yeah Créelo, créelo Reggie Macario Music Johnny JB Créelo, créelo Nos encerramos en un cuarto a hacer el amor No, 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 no Gracias.